Hola vieja, perdón tío, la tía, también es vieja, ahí está la tía Forola. ¿Cómo es eso que vieja, mi amor? Tía, tía, pero tú no tienes que estar escuchando esas cosas. Ay corazón. O sea, ¿tú qué haces para escuchar todo? ¿Tú estás en el aire? ¿Dónde estás? Estoy en el techo, pues mi amor, ¿dónde crees que paro cazando? Sí, pues es verdad. Ay corazón, para que veas que no soy vieja, suéltame mi reggaetón. A ver. A bailar todo, mi amor. Buenas tías. El gato violador. El gato violador. El gato violador. Bueno, pues si Laura Boso se puso fit, ¿cómo también lo haces tú? Pronto, pronto, voy a traer. Tú que eres de su generación. Ay, por favor, Laura Boso, me llevo al colegio a mí. Ah, al colegio, claro. Pronto, mi amor, pronto, voy a traer mi calatario, mi amor. El próximo año te traigo mi calatario para que veas por tola en enero, por tola en febrero. El calatario. Por tola en marzo, por tola en mayo, por tola de junio, por tola de julio envuelta en la bandera como un tamal, mi amor. La porcrola. Ay, mi amor. La porcrola. Dios mío, eso no se vende, sino para aprender la parrilla. ¿Cómo que aprender la parrilla? Quisieras tener en tu billetera una foto mía desnuda, mi amor. ¿Cómo? Ay, mi amor. No seas así, corazón. Hoy es miércoles. No, está bien, está bien, tía. Yo lo puedo comprar, pero no lo veo. Tengo respeto por ti. Eso es lindo, mi amor. Tengo respeto por tu imagen y la verdad que no, no lo voy a ver. Por mis curvas. Aunque tú te denigres en un calatario, no, no voy a ver. Ay, mi amor, no me quieres ver porque después me vas a desear y no vamos a poder trabajar juntos. Eso, eso es lo que pasa, mi amor. Lo que voy a decir es que te retires, tía. Ay, mi amor. Hoy estamos miércoles, mi amor, y no. Tienes unas bromas, unas chanzas que nos damos acá. La gente se va a llevar mala impresión. No. Tú y yo somos uña y mugre, tía. Tú eres la mugre y eso es la uña. Claro que sí, mi amor. Yo soy una uña negra, mi amor, que ha sido chancada con un martillazo, mi amor. Una negra. Claro que sí, corazón. Ya. Bueno, te iba a decir que iba a preparar algo, pero como ya hemos hablado un huevo. Ya, claro, hemos venido a conversar nomás, tía. Ya, mejor fríete un huevo tú, pues. ¡Ja! Así que, mi amor. Ya están fritos, tía, con el calor. Ay, corazón, que estás acochado, no están fritos. Ay, Dios mío. Bueno, los tuyos están un poco fritos. ¡Permiso! ¡Ja! 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 Se quitó la tía. Buena la conversa. Acá nos quedamos nosotros, Daniel Marquina, Gonzalo Torres Augusto, Papá Parrobles, en la producción hasta las 9 de la mañana, por la mañana maldita en Planeta, tu música en inglés. Con ustedes, la canción más importante de esta radio. Hoy está bien divertido y la gente está escribiendo como cancha. Si mi viejo fuera millonario. Si mi viejo fuera millonario, pe. Por ejemplo, Luis Agapito, el gran Lucho Agapito nos dice, si mi viejo fuera millonario no cambiaría nada porque el maldito es bien Duracell. Ahí está. Ahí está, pues. Ahí está. Ahí está. Es que eso es lo que pasa. Inclusive creo que se exacerbaría. Buena palabra. Qué linda, qué linda, qué linda palabra. Cuando alguien es medio tacaño y llega un montón de plata, se vuelve más tacaño. Se vuelve más tacaño, claro. Más tacaño. Porque es consciente de que... No, esto se acaba. Esto se está acabando. No, no, no. No le digas a nadie. A nadie. Esta plata no digas a nadie. Iván, Iván, dice acá, si mi viejo fuera millonario sería como Don Genaro Delgado. Cada vez que les pida algo me diría, no hay plata. Plata. No hay. Un saludo para mi viejo Ramón. Ves, acá hay otro. Acá hay otro. Martín, dice, si mi viejo fuera millonario le digo que me construye un búnker, pe. A lo Farfán, dice. Papi, lo único que quiero es una jatito tipo la de Farfán, pe. Nada más. Con su discoteca adentro y si puede, me pones también a las chicas que vayan a la discoteca. Eso es lo único que quiero, papá, y de ahí me muero feliz. ¡Feliz! Entiéndeme. Entiéndeme, por favor. Soy un hijo bueno. Eh, Alan Rodríguez. Eso pasa también, ¿ah? Si mi viejo fuera millonario seríamos los más populares de la family. Ahora a las justas nos visitan. Cuando hay plata llegan todos los Pikachu. Ya llegan. Hermanito, tengo un negocio que es infalible, hermano. Claro. Primero, este es, no, esto es, o sea, te lo juro, esto vas a tener un retorno del 50% de tu inversión. Pero ese es el negociante. También aparece otro personaje de la familia que es... El pobrecito. El caretriste. El pobrecito. El que está así todo derrumbado para que tú le preguntes, ¿pero qué te pasa? Nada. Nada, nada, no, son cosas mías, no, pero... Y ahí hasta aplica el llanto, ¿no? No, son cosas mías que a uno le pasan. No, pero ¿por qué lloras? Cuéntame. Se venció la hija. Ya, toma. Mi hija está lo devuando y mi hijo está lo devuando. A ti, tú has tenido la suerte. Y yo, tú nunca has tenido suerte porque tú no has trabajado eso. A ti te ha llegado esa plata. Ya, toma, toma, toma. Y al toque ahí le cambia el rostro. ¡Oy, gracias, hermano! ¿Qué, una chela? Acá está Jonathan. Dice, si mi viejo fuera millonario, primero un carrito, ya que mucha combi, ¿no? Segundo, un viaje a Amsterdam. Y también un albergue para perros. Con eso ya queda saldado. O sea, todo pa' él, todo pa' él. Sí, claro. Mi carrito, mi viaje a Amsterdam y un albergue para perros. Nada más, papá. Nada más. Son tonterías que te estés pidiendo. Bueno, nosotros regresamos al toque, aquí a la mañana maldita. Esto es Planeta, tu música en inglés. Ah, no, se viene maldito inglés, ¿no? De todas maneras. 4388870, opción 1. Siete de la mañana con hoyo, siete con hoyo. Ahora sí, que pase la trinca y la morena. ¡Ay, mi amor! Cada día está más loca esta vieja, mi amor, por eso la amo. ¿Cómo están, sobrinos? Bienvenidos al maldito inglés. Así es, llamen ya. 4388870, opción 1. Manda tu saludo nomás de frente. Es el momento de mandar saludos. Ay, ya lo sabes. Manda saludos, pide perdón. Ay, me acaba de llegar la invitación a... ¿A dónde? A los Planetas Wars 2015. ¡Qué emoción! Contigo vamos a estar haciendo cositas, ¿ah? ¿Qué? No, pues, animando, sino presentando unos premios. Ay, mi amor, tampoco no seas tan lanza. No, 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 ya sabes. Estoy emocionada porque voy a usar mi traje de gala, hecho por la Tigresa del Oriente. 4388870, opción 1, llama ya. Llama ya. 4388870, opción 1. Tienes la oportunidad de mandar saludos, lanzar tu clasificado, pedirle perdón a tu flaca, saludar a tu perro, lo que quieras, mi amor. Porque si no, ahorita vienen los saludos de la gringa. Ay, claro que sí, mi amor. ¿Ya está? Ya, llegaron los saludos de la gringa. No. Llegaron los saludos de la gringa. Ya, gringa. Uy, justo cuando. La gente no quiere que mande saludos, mi amor. ¡Aló! Aló. Hola, mi amor. ¿Cuál es tu nombre, belleza? Giovanna. Giovanna. Giovanna, te presento acá a la anciana. Giovanna, ¿qué estás haciendo a estas horas de la mañana? Giovanna, ¿qué estás haciendo? Terminando de preparar el desayuno y, bueno, ya trabajando. ¿Qué has hecho de desayuno, reina? Ah, para mi hija, leche y huevos ancochados con su cereal. Ay, mi amor, qué sano el desayuno. Súbal sano. Tiene que ponerle gatito también ahí. Le falta su felino, mi amor. Ay, y en el parque Kennedy ya te los venden trozaditos, mi amor. Te doy ese dato. Claro que sí. Ay, gracias. Corazón, manda tu saludo. Bueno, un saludo muy especial para mi hija, Micaela, que le encanta, le encanta Radio Planeta, le encanta. Y, bueno, también para unos amigos, ¿no? Para mi amiga Irma, para mi amiga Mercedes, que me están escuchando. Un beso. Ah, y también para mi prima Elsa, que debe estar ahorita también full alistando su desayuno. Ay, qué lindo, mi amor. Y, bueno, ¿qué más? Te corté, corazón, perdóname. ¿Cómo? Te corté, creo. ¿Ibas a decir algo más? No, quería mandarle un saludo muy especial para mi primo Carlos, que el día de ayer fue su cumpleaños. Un besito a la distancia y que mande torta. ¡Qué lindo, Dios mío! Mi amor, mándale un beso a tu princesa, mi amor. Dile que gracias por escuchar Paneta, mi amor. Dile que cuando quiera puede venir acá a la cabina a conocer a todos los monstruos que trabajan acá en Paneta. Ay, sí. Ustedes vienen a reír todas las mañanas. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, mi amor, qué belleza! Ya, sobrina, escucha, bebé, métele gato al desayuno, también no me vacila. También, sí, unas hilachitas, aunque sea. ¡Chao, chao! ¡Chao, mi amor! Mi amor, ay, lo máximo. Todos los días introduciendo al gato en la comida peruana, mi amor. ¡Ay, mi amor! Está vendiendo acá en el mercado, nos vamos a comer unos antipuchos. No, mi amor, es anticuchos. No, son unos anticuchos, pero los cocina con puchos. Con cigarros. Con cigarros, lo cocina. Lo humean con cigarros. ¡Un comercial! ¡Ay, y bebé, so... mañana! Son las siete de la mañana con treinta minutos, siete con treinta. Si mi viejo fuera millonario, es el tema de hoy, en la mañana maldita. Así que, por ejemplo, aquí tenemos a la chinerita, que nos dice, si mi viejo fuera millonario, le pediría que me dé lo que en muchos años no me dio como se debe. Más nada. ¡Ah, ya! ¡Está reclamona! ¡Está reclamona! ¡Está reclamona! ¡Está reclamona! De repente el viejo... Claro, de repente el viejo le dijo, ahorita vengo, voy por una pizza y no regreso. No, pues se compró un boleto de la tinca y se la llevó. A ver, Guillermo Barriga, si mi viejo fuera millonario, le digo que me compre un Super Nintendo. Guillermo Barriga nos escribe desde el 90. En una máquina del tiempo nos escribe. ¡Dios mío! ¿Dónde va a sacar un Super Nintendo? Bueno, justo estábamos viendo que es el artículo vintage, favorito de las casas. ¡Pero existe! De las parejas vintage, retro. Acá, por ejemplo, si mi viejo fuera millonario, me compro la radio y a los de mañana maldita les pago el triple por trabajar ahí. ¡Ya está! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con tu viejo! ¡Nos vamos! Pero sin pensarlo, somos una basura por dinero todo, Dios mío. El Cajacho dice, si mi viejo fuera millonario, pediría una casa en los baños del Inca, Cajamarca, para disfrutar de las aguas termales de por vida. De por vida. En los baños del Inca. ¡Qué gozadora! ¡Gosador! Ahí está. Acá, por ejemplo, también es el Henry Perf. ¡Pfff! Si mi viejo fuera millonario, mínimo se compra tres casitas de campo y arma su pista para cuatrimotos. El viejo es loco cuatrimoto. ¡Qué buena! Y Nico Ñuflo, el gran Nicolás Ñuflo, nos dice, si mi viejo fuera millonario, se contrata un chofer para que no maneje en todo Lima, porque ya está estresadazo de manejar acá. A su madre, ¿el viejo cómo debe estar? ¿Para qué? Claro, pues. Pero también, yo creo que si tuviese un huevo de plata, tendría mi carro y alguien que lo maneje para no estar renegando, ¿no? Todo relajado, todo el tiempo. Te conocemos, Daniel Marquina. ¡Avanza, avanza! Te conocemos, Daniel Marquina. Sí, yo reniego un montón. Reniego un montón manejando. Nosotros regresamos al toque, pa' mi madre. Al toque. Estás acá en la mañana maldita por Planeta. Tu música en inglés. Siete de la mañana con 51, siete con 51, si mi viejo fuera millonario es el hashtag de hoy. Y la gente está también igual de pastrula que el tema. Como Cintia Morgana, que dijo, si mi viejo fuera millonario, creo que compraría terrenos, construirlos y volver a venderlos. Me mandaría a estudiar a otro país. ¿Cómo es eso? Dice que compre terrenos, los construye y vende lo que ha construido, ¿no? Grandes edificios con depas y los vende. Sí, es verdad. Hay un billetazo allá. Sí, pero depende de cuántos millones tenga tu... Uno solo no puede hacer esa vaina. Los patitas que ganaron el loto en Estados Unidos... Ah, eso sí, pues. Cada uno se metió 200 millones de dólares. Eso sí. 200 millones de dólares. Eso sí. Eso sí, sí. ¿Qué miércoles hago con 200 millones de dólares? Eso. Eso. Eso mismo. Ahí está. H. McLean, si mi viejo fuera millonario, yo no estaría empapelando la ciudad con mi CV. Sí. Concedía con mi currículum. Cris, dice, si mi viejo fuera millonario, de tanto gastarlo vuelvo pobre. Sí, de tanto... Esa es la vaina, pues. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Claro, porque es un billetonazo que llega de porrazo y que si no hay un movimiento adecuado, se acaba, pues. Claro. Y te quedas igual de misiazo. Si fuera... Si mi viejo fuera millonario, dice acá, este... Eh... Clatu, pa' mi cumple. Metallica, bueno, me... Bullón total. Pero como no lo es, su CD pirata nomás, pe. ¡Ja! ¡Claro, pe! ¡Claro, pe! ¡Claro, pe! Oye, yo tengo que leer de todas maneras la de Perro Calato, que para mí es la mejor que ha llegado aquí. No, 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 por favor, a ver. Si mi viejo fuera millonario, en sus vacaciones iría a Europa en avión con alguna modelo. Y no como ahora, que se está yendo a Chimbote en ómnibus y con mi vieja. ¡Ja, ja, ja! La mató a la vieja, maldito. ¡Ay, qué buena! ¿Qué tal, maldito? Bueno, nosotros regresamos al toque con la noticia. Una canción y las noticias aquí en Planeta. Música en inglés. Esta canción se la dedico a mi amigo Pablo Salvador, porque esta canción es cuando España salió campeón del mundo por única vez en su historia. No, ya nunca más va a volver a salir campeón, así que gózala. ¡Gótala! Para ti, Salvadore. Cuic, cuic. Cuic, cuic. Cuic, cuic. Cuic, cuic. Las noticias, las noticias. Bueno. Dame un guaui, dame un guaui. Guaui. Ayer hubo una sensación de calor impresionante, Marquina. Sí, sí, sí. Bueno, ayer... Yo pensaba que estaba enfermo. Los... Estoy enfermo. Estoy caliente. Estoy enfermo ya. No, ya era la verdad. Treinta grados, pero la sensación térmica llegó hasta los treinta y tres, Marquina. Treinta y tres. Impresionante. Sobre todo en las zonas este de Lima y en el cercado, ¿ah? Oye, este... ¡Qué bestia! Me fui lateando desde mi jato... Y esto... Escúchame, estamos en enero. Mira, para que veas más o menos, ¿ah? Me fui lateando desde mi jato hasta Pasaje El Pino. ¿Ya? Porque fui a dejar unas... Fui a recoger unas cosas en la parte donde están los astres. ¿Ya? Donde está Casa España, Barrington. Fui a dejar... Oye, ayer he estado también ahí. ¿A qué hora has estado? Sí. Yo he estado como a las cuatro y media, cinco de la tarde. ¡Yo también! Sí, anda, de verdad. Te lo juro. Nos hemos cruzado. Nos hemos cruzado. Te había saludado al pato de Casa España, al Chato Nugget. Ah, no sé cuál es el Chato Nugget. No, ese no. Uno que parece el cantante de los Titanes. No, no, no. Lo he saludado un rato... Y he regresado a mi jato. He ido lateando y he regresado lateando. ¡Ya, claro! Y me he tenido que cambiar el polo. ¡Mojado! ¡Mojado, claro! ¡Mojado el polo! ¡Claro, pues marquina! Y yo, ¿qué he hecho ejercicio? ¿Qué ha pasado? No, he lateado nomás. Sí, pues... Está, está... Está bravo. Y lo que va a estar bravo también es la presentación de... No sé si es la presentación, pero eso es el amistoso. La noche de la explosión azul. Emelec contra Alianza Lima. Pucha, que la tiene bien difícil Alianza. Porque el Emelec... Empresas Eléctricas Ecuatorianas. Sí. Es el actual campeón. Es el actual campeón de Ecuador. Y... No, lo han contratado a Alianza para meterle... Y encima es un... Es un equipo que... Que normalmente... Tiene de hijo a muchos equipos peruanos, ¿no? Cuando venía a jugar acá, me acuerdo, siempre le ganaba a los equipos peruanos. El Emelec. Bueno, ahí está. Este... Pero voy a hacer la primera vez que... Vamos a ver a... No, a Platel que está tratando de... Armar Alianza Lima. Vamos a ver qué tal que tiene... Qué tal tiene mi tío Moe. Esquera. Pero la sorpresa, Marquina, al lado Laura Bozzo, en las redes sociales, porque otra vez... ¡Ah! Mis ojos. Han salido fotos en Ropebaño. Aunque esta vez ella se ha cuidado en escoger los ángulos y mostrar este... Su hueso. Y creo que ha pasado por una lavandería porque se echó un buen planchado. Es un planchado. Se ha hecho un buen planchado. Sanforizado. Sí, claro. Claro, está... Está almidonada. Supuestamente más fit. Supuestamente más fit, Marquina. Pero... Este... Le falta como masa muscular también, ¿eh? Y no va a chel. Está muy puro hueso y pellero. Atención. Si te estás quitando la playa, sueles irte a tu jatito de playa. Te gusta irte a la playita. Sobre todo, tu playita está en el kilómetro ciento y picos, noventa y tantos. Te doy un dato. Anda tranquilo en tu carro. Y en el kilómetro setenta y cinco lo estacionas. Y ahí te compras un helicóptero para que vaya tu jato. Porque del setenta y ocho al noventa y ocho... Están asaltando como cancha. Hay una ola de asaltos en la Panamericana. Guarda ahí. Hasta el momento... Dicen que hay... Quince. Quince asaltos. Quince. Guarda ahí. Guarda ahí, ¿eh? Arranca, ¿sabes en dónde? En San Antonio. Por ahí donde está el club del Regatas. Y luego... Más o menos por Caima, ahí acaba el noventa y ocho. Cuidado. Guarda ahí, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? No relajes. No relajes el choro, porque el choro te relaja a ti. Nosotros regresamos al toque, Danica Mejía. Estás aquí en Planeta. Tu música en inglés. Daniel Marquine, la producción de Augusto Enrique Robles Mesa. Hoy el tema está bien pastrolo y está bien bueno. Si mi viejo fuera millonario es el hashtag. Si mi viejo fuera millonario llenaría todas sus propiedades de animalitos rescatados, dice Elizabeth C. Parece que el viejo es este filántropo de animales. Es animalista. Y le encantan los animalillos. Y bueno... Puede tener... Hay albergues, pues, ¿no? Claro. Se puede hacer su albergue, tu viejo. Tranquilamente. Chino malo, dice. Si mi viejo fuera millonario. Chino malo. Chino malo. Si mi viejo fuera millonario, podría vagar sin remordimientos. No como ahora, que vago igual, pero me pesa en la conciencia. ¿Y qué? ¿Con plata no te pesa en la conciencia? No, Pé, ya no, Pé, porque uno se siente más libre, Pé. Este, acá, el Fer Palomino. Si mi viejo fuera millonario, sería tan tacaño como Rico Mapato y Don Cangrejo juntos. A su madre. No te digo. Pero bueno. De repente, más plata tiene, te vuelve más tacaño. Y no va a Che. Henry, que es Henry Perfect, nos pone... Si mi viejo fuera millonario, mínimo unas vacaciones en Cancún. Pero soy real, así que nos vamos a ir a Cancón en micro. A Tancón. Correcto, correcto. Hoy, nosotros regresamos con la Baby Witch, Marquina. Sí, sí, sí. Es al toque, no más, estamos aquí. Y luego les tenemos... Una entrevistía, justamente porque hoy es el sorteo de las 15 entradas dobles para I Am Harwell, United We Are. Y, este... Le vamos a hablar más del concierto, del festival de música electrónica. Para que conozcan un poco más del festival, para que conozcan un poco más del día y de todo lo que se viene. Acá traemos un capo de aquellos. Prepárense porque se viene dentro de un toque aquí en la mañana maldita. Esto es Planeta, tu música en inglés. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. 8 con 26. Llegó el momento de conversar con la número uno, la reina. Ya está aquí con su oroz corto en manos y ya está buscando su pulimetro. Ella es la Baby Witch. Baby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Baby Witch. Esta vez, para contarte algo hermoso que me ha sucedido. Impresionante, tía. ¿Qué ha pasado? Ayer estaba donde la tía Grimanesa. Te fuiste donde la tía Grimanesa, mi causa, la tía Grimanesa. Así es. Este... ¿Qué tal antisucho que se vende la tía? Unos anticuchos tremendos. ¿Por qué? Porque esos anticuchos dan poder de vibra. Uy, o sea que vienes con el ají este. Vengo cargada. ¿Has comido? Con la papa. Y el ají rojo este. El ají rojo. El anticucho y el choclo con harta vibra. Uy, me muero. Entonces lanza tu oroz corto. Al toque nomás. Mientras me voy comprando una máscara de gas. Aries. Ya. A ti. Tauro. Es el oroz corto, por si acaso. Es rapidito. Estás. Géminis. Es posible. Cáncer. ¿Sabes? ¿Leo? ¿No le prestas? ¿No le prestas? ¿Recibe? ¿Capricornio? ¿Sería? ¿Acuario? ¿No? ¿Pisis? Por supuesto. Impresionante. Rápido nomás, bebé. Y acá viene la vibra. Cargadita de la tía Grimaneza. A ver. Con harta panca. Puja, maruja. ¡Ah! Chiquita. Yo pensé que era una cosa... No. ¡Ah! 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 Hay más. Hay más. Hay más. Una vuelta, uno más... ¡Ahí está! ¡Vámonos! Tío, por favor, retírate, ¿ya? Retírate. Tío, espérate, espérate, espérate. ¡Ah! ¡Ah! Chao tía Chao tía, chao Ala, esta vieja loca Al regreso Pero ha dejado el ambiente Para I am Harwell Claro, ha tirado el humo Ha tirado el humito, la vibra Ya, al regreso justo le vamos a hablar de eso De lo que se vi en el 29 Tremendo tonazo en la esplanada de la costa verde Con Harwell El dos veces DJ número uno del mundo Y solo lo vas a escuchar aquí En Mañana Maldita por Planeta Tu música en inglés Máquina total El Chombo El Chombo presenta Cuentos de la Cripta 16 No le faltes el respeto El espectáculo de luces El show impresionante Con el que abre Harwell En su tour I am Harwell United we are Impresionante Realmente Impresionante Estamos este Ya listos para el viernes Vamos a ir al show de Harwell Un tonazo de tonazos Estamos con Yandri Lynch también Quien es el que nos trajo también el Road to Ultra Y no contento Y no contento con eso Y no contento con eso nos trae al número uno del mundo en DJ por segundo año consecutivo Sí, dos veces número uno del mundo Harwell, holandés, 27 años, chato Pero la rompe Chato en Holanda Porque es más alto que yo Claro Chato en Holanda Pero tú en Holanda En Holanda serías Petipan No, yo no En Holanda Paso por los puentes parados Ya está Por debajo Oye, ¿cómo estás? Buenos días Gracias por estar acá una vez más Y ilustrarnos Desaznarnos de lo que es Toda esta onda que la está rompiendo de la música electrónica Claro Yandri, primero cuéntanos Ya está acá el chato, ¿cómo es? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días Gracias por tenerme acá otra vez Otra vez para hablar de música electrónica De lo que viene Harwell llega el jueves Ya su crew ya está acá desde el día lunes Ajá Viene con 14 personas que son su cruce Luces, sonido, video Stage manager Todo su equipo, ¿no? ¿Tú has estado en un show de Harwell? Lo debes haber visto en el Ultra en Miami Lo he visto en el Ultra en Miami dos veces El chato realmente es de metro Es un monstruo Es un monstruo El show que estamos trayendo acá a Lima El show que estamos trayendo a Perú El I am Harwell United We Are Es el mismo show que se hace en todas partes del mundo Es exactamente igual El set de luces, de sonido, los videos Todo es exactamente igual como en cualquier otro lado del mundo Y esta parte de su tour Este, porque ya el tour ya Ya tiene girando por Europa Por, ¿no? Este Va a arrancar acá En la parte sudamericana Arranca acá en Lima Así es, arranca en Lima este 29 Harwell toca acá el 29 De ahí se va el 30 California San Bernardino De ahí regresa a Brasil Va a tocar Tiene como 6, 8 fechas en Brasil En Brasil Es bien chiquito Brasil es un país chiquito Sí, claro Cada ciudad donde toca es como si tocar en Lima Ya Y de ahí, bueno De ahí sigue dando vueltas por Latinoamérica De ahí se va a Dubai New Orleans Regresa a Estados Unidos De ahí viene acá a Buenos Aires Y todo ese show que vamos a tener El show que vamos a tener acá en Lima Es exactamente igual Al que podrían ver en cualquier otra ciudad del mundo ¡Qué buena! Súbele, súbele, súbele Ahí va Y la gente se vuelve loca Y no va a Che Aparece ahí en escena Se vuelve loca la gente Ahí tienes que estar ahí Están en luz impresionantes Impresionante Polo saltando ahí como un loco La gente se pinta Hardwell ahí Una cosa loquísima Pero Hardwell no viene solo Él es parte de un sello ¿Verdad? Y viene con alguien previo también Hardwell tiene su propio sello Que es Revealed Records Dentro de ese sello tiene un montón de artistas Uno de los DJs El que viene ahora A acompañarlo en esta gira Es Kill The Bus Que es un DJ de su propio sello Holandés también De su roster Sí, lo acompaña él Hardwell es obviamente un DJ holandés Como estábamos hablando antes de salir al aire ¿No? Como los grandes DJs que hay en el mundo Que bestia Hay varios DJs holandeses Y esto Van Buren Estamos hablando también de Afro Jack Nicky Romero Afro Jack Van Dijk No Chivolo Garricks también Garricks Paul Van Dijk también Paul Van Dijk No sé si es holandés Pero No, no, no Todavía no hay que lanzarlo No sabría Pero Pero Van Basten sí es holandés Bueno, ¿cómo va la ¿Cómo va la venta? ¿Cómo va la venta? Bien, muy bien El público peruano ha respondido muy bien Este Va a ser la gentita Me han dicho que va a ser la gentita Loco Esperamos a diez mil personas Este Este veintinueve Ahí en En la esplanada de La Costa Verde En el mismo lugar donde se hizo El Route Ultra Un dato para la gente que está escuchando Van unos lomasos Van Dijk Van Dijk es alemán 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 Y este Ya estamos En la En la Terminando de construir El escenario Ya se están subiendo todas las luces Ya se subieron un par de pantallas LED Estamos esperando que venga la cabina de Hardware Porque la cabina donde él toca Que es una cabina llena de LED Si full tecnología la traen Viene con ellos Amalia Y hay una pantalla LED que va en el techo También una estructura LED que va en el techo Que también la trae Hardware Que es parte del escenario Como le digo El escenario va a ser tal cual En cualquier otra parte del mundo No se pueden perder un show Que es un mega show Son Seis horas de música Más una hora adicional Este De un video Una presentación en video Espectacular Son siete horas en total Un tonazo Un tonazo Uno capilar de aquellos Una hora Perdón Este Hay dos zonas Eso es lo que quería decir Dos zonas El VIP con sus boxes Y el general Las entradas Así es Las entradas siguen a la venta En Teleticket Hubo un metro Efectivamente hay dos zonas La zona VIP Y la zona general Ambas zonas tienen acceso Hasta el escenario Hasta el frente del escenario O sea no hay una zona adelante Y una zona atrás Sino ambas zonas El que llegue temprano Va a estar primerito adelante Claro En la barrera Mirando El que quiere gozar Va a gozar No importa que zona apague Así es Así es Y eso es este Oye pero si se tiene que apurar Se tiene que apurar Porque todo el mundo Quiere estar ahí Claro Quedan poquísimas entradas Ya estamos casi al 95% De ventas En cualquier momento Se acaban las entradas Y tienen que apurarse ¿Sabes cuál es la más paja De Hardwell? Es esta Mira escúchala Esta es la que más me gusta Ese es otro Ese no es Hardwell Chino Ese es Hathaway Pucha pero por una letrita Que cosa Debería tocarla ¿no? Si la toca Bueno de mi primo Hathaway Una cosa que es interesante La verdad es que realmente Los shows de Hardwell Son totalmente impredecibles El pata puede tocar Lo que se le ocurra En cada show En cada país En Chile En Chile tocó un reggaetón En medio de su tocada Que locura Y así por cada país Va tocando cosas diferentes Y es recontra energético Salta Habla con la gente también Habla con el público En realidad el pata Tiene tanta música Es productor de tanta música Colabora con tantos DJs Sí claro Todos tienen que trabajar Con Hardwell Entonces tiene tanta música En el video Del Tomorrowland Que es uno de los videos Más vistos Él arranca a tocar Y empieza a tocar Intoxicated De Martin Solberg Que parece que Él ha producido también El disco del francés Y pam pam La gente toneando Sin ningún problema Hardwell debe ser El DJ más prolífico Que más Siempre está sacando cosas Ha producido a varios DJs Ha producido también a A Juan Luis Guerra Es un bravo de bravos A peligro A día y peligro Solamente te voy a decir Una cosita aquí En el Porque esto lo estamos Es un video En verdad De un show De En Del 2015 Y tiene solamente Tiene nada menos Dura Dos horas ¿Ya? Dos horas Tienen nada menos Que 15 millones de vistas Ah Poquito El video de Hardwell De Tomorrowland Tiene más de 100 millones De visitas Ahí está Es el video más visto Es el récord El video más visto De un DJ Una locura Y cada vez que lanza Un video nuevo Él con su sello Tiene 25 millones de visitas Es realmente Es un monstruo El tipo Chicas bimbo ¿Van a ir al tono O no? ¿Van a estar ahí? Ya Por favor Saludos Para las chicas bimbo El short La dosa Por favor Que cosa Tienen que estar bien Si no como es la vaina Bueno nada Un saludo a las chicas bimbo Y un beso al señor Marinela El señor Marinela También El señor Marinela Porque nos manden Los pingüis Nos manden los pingüis Tiene glaseadito Bueno nada Decirle a la gente Que se apure Y también Que participa Hasta el día de hoy 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 Se cierran las entradas Hoy Tenemos las entradas Para el show 15 entradas dobles Entra A www.planeta.p Y ahí sabes Ya perfectamente Cómo va a ser todo Este ¿Alguna recomendación Final Yandrick Gracias por venir siempre No Ninguna recomendación Vayan a divertirnos A gozar A bailar A saltar Son como les digo Siete horas Seis horas Siete horas De show Este Me preguntan A veces Me preguntan Por la web Por el facebook Me preguntan Si la gente Pueden ir disfrazados Pueden ir pintados Pueden ir con Banderas Como te sientas contento Pueden ir calatos Si quieren Como quieran Este En este tipo De espectáculos También Gran parte del show Lo hace el público Claro Y me preguntaron También me dijeron Una vez Me dijeron Que tan difícil es traer un DJ ¿No? A Perú o no La gente tiene que entender Que los DJs Que van en tour Por todo el mundo Pueden escoger En que ciudad se presentan Son libres de escoger Donde sea Y venir a Lima Venir a Perú Lo están haciendo Por dos motivos Uno obviamente Porque nos estamos posicionando Como una plaza importante De música electrónica En el mundo Pero eso es Por el público Porque a los DJs No hay nada que les guste más Que la respuesta del público Cuando el público salta Se empila Claro, público Que no goza Ni que disfruta No, es atractivo No, además No voy Porque es una retroalimentación Así es, claro Y va a haber pan con chorizo Señores Eso es lo que decía Que si va a haber choripanes Va a haber choripanes Señor, va a haber pan con chorizo Preocupado en el pan con chorizo ¿No? Sí, por favor Yo quiero decir A ver pan con chorizo Le dicen Oye, va a ser un tonazo Va a ser el DJ número uno del mundo Y van a haber unos lomones Disculpa Va a haber pan con chorizo Va a haber pan con choripanes Papitas al hilo Con papitas al hilo Y va a estar el loquito De la quena afuera Ha sido hardware Ha sido hardware Esa pata que toca Todas las canciones Esa pata se las sabe Ay, qué buena Pero que va a ser un tonazo Va a ser un tonazo Y va a ser el esplanade En la Costa Verde Lleguen temprano Abrimos las puertas A las 8 de la noche 8 de la noche Lleguen temprano Las colas se hacen largas Otro dato importante En el Route Ultra Tuvimos una cola Que dio la vuelta al mundo Porque la cola Que se había formado En la puerta del Route Ultra Muy ordenadita Y muy larga La repitearon Y la enviaron Por todo el mundo La gente de Ultra Alucinados de lo larga Que era la cola Y lo ordenadito Que era la cola Y lo Tomaron una foto Con un dron De la cola Y les digo La gente de Ultra Quedó muy contenta Con la respuesta del público Acá en el Perú Esperemos que hardware También Eso quiere decir Que se viene El Route to Ultra Número 2 En el Perú Y si no sigue yendo bien Se puede venir El Ultra Perú Cuidado Tres días de gozadera Cuidado Oye Gracias Yandrick Gracias por venir Yandrick Eres un capo Mucha Los espero ahí También que se engan De todas maneras Pero con mi botellita de agua Por patas Que hiciste por tu amigo Amiga Te peleaste Le acompañaste algo Aburrido Saliste con un date Malazo Etcétera Etcétera Lo hice por mi amistad Es el hashtag Cosas que has hecho Por tu amiga Por tu amigo De repente tu amiga Por favor Chápatelo Por favor Ya Te lo chapaste Por tu amiga Ahí está Ya está Pues ahí está Robaste un banco No sé Lo hice Lo hice por mi amistad Es el tema del día De mañana Así que mañana Nos encontramos 6 de la mañana en punto Y no se olviden Harwell Harwell United we are Así que ya lo sabes Esto es Fue la mañana maldita Y nos vemos mañana 6 de la mañana en punto Siempre por Planeta Tu música En inglés Chau hijitos 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 Chau hijitos